Si saben que el perro es bravo, pa' que le hacen ademanes Ya les he dado el consejo y no han querido escucharme Mis armas se desesperan y yo tengo que jalarles Yo tengo la mano dura con los que me juegan chueco No me gusta que me miren la carita de conejo Yo pongo mis propias leyes pa' que me tengan respeto No me cuido del gobierno, me cuido de los traidores La competencia me teme y ofrece muchos millones Decían acabar conmigo, pero he llenado panteones Hay clientes muy importantes en los estados Los caballos y a los que pagan a tiempo les encimo diez pedazos Pero a los que no me pagan, yo les mando a los muchachos Ya polvora trae mi sangre No puedo vivir sin armas Ya no me puedo salir Aunque a veces me dan ganas Ni modo, esta es mi rama Si mi nombre no lo saben Analicen el corrido O pregúntenle al boludo Que me vigila el camino Les contestará con balas Que a mí le apodan el primo La partida para el después Ya no me nuestra Porque hemos pedido La partida de este Sincronización Andrea Oroz 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 Y poder abrazarlos, y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo dirán anyways Y aunque me miren pa' abajo la cara levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Era sexo perfecto lo que había en nuestra cama No dejamos jamás ni un pedazo de piel sin calor El saciar nuestras ganas era lo que importaba Complacer los sentidos hasta perder la razón El peor de los silencios se metió entre nosotros Y no existe el menor interés de decir la verdad Presos de la costumbre y el temor a estar solos Consumido el deseo, nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en un cadáver no entregarnos El alma a compartir sentimientos No solo una cama, pensamos que el tiempo Mojara las ganas y el beso por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras Y quitarnos la ropa sin tocarnos la piel Fue sexo perfecto lo que hubo en la cama Pero eso no basta y nos toca perder El peor de los silencios se metió entre nosotros Y no existe el menor interés de decir la verdad Presos de la costumbre y el temor a estar solos Consumido el deseo, nada nos queda ya Nada nos queda ya Nos faltó en cada vez no entregarnos El alma a compartir sentimientos No solo una cama, pensamos que el tiempo Mojara las ganas y el deseo por el cuerpo Se volviera a la nada Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras Sin quitarnos la ropa, sin tocarnos la piel Fue sexo perfecto lo que hubo en la cama Pero eso no basta Y hoy nos toca perder Lo que voy a hacer Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo Ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso en beso Ha logrado curarse Mi corazón roto Hoy quisiera decirte Que para olvidarme Hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo Ya le vi lo bueno a tu despedida Y aunque te piense a diario Pa' mí ya esta historia quedó concluida Si ayer no te rogué Mucho menos ahora que ayer La salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor Que no es tuyo ni mío tampoco Y si errores de humanos contigo Entendí que también me equivoco Y me siento confiado A veces voy a verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Ya casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidarte Sin cerrar esta vida No hace falta muy poco Me hace falta una vida Ya intenté hacerme el frete Ya intenté hacerme el macho Me puse la máscara de hombre valiente Y aunque muerda mis labios Me sale tu nombre Por entre mis dientes Pero a ti ni te importa Tu mata es callada Como una sentiente Y que sigas tranquila Mientras yo sigo ahogando La pena que siento En un mar de tequila Yo seré ese borracho Que cuenta tu historia De esquina en esquina Porque palma de amores No existe la cura Ni la medicina Me hace falta muy poco Para al fin olvidar Este amor que no es tuyo Ni mío tampoco Y si erraré si humanos Contigo aprendí Que también me equivoco Y me siento confiado A veces puedo verte Y ya no me provoco Me hace falta muy poco Y de tanto decirlo Yo casi me creo Mi propia mentira Tengo que confesarte Que para olvidarte Y cerrar esta herida No hace falta tampoco No hace falta tampoco No hace falta tampoco Me hace falta una vida Me voy pero me llevo Todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero era y lo malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción De esos que danse en la Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar Adictivo 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 De un enorme corazón De un enorme corazón Que se encuentra en estos tiempos En peligro de extinción En peligro de extinción Te perdiste Te perdiste de lo que no encontrarás Te perdiste de lo que no encontrarás En ningún otro lugar ¡Gracias! 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 Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si ya olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de estérica con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Y solamente me sobrabas tú chiquitita Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fui lo que esperabas Llegué a pensar que era yo quien se equivocaba Por darte gusto como un tonto me humillaba Y tú de estérica con que algo me faltaba Mal descubrí con tu actitud que al fin de cuentas A mí nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Más bien me sobrabas tú Seguramente que te voy a suspirar Un par de meses, medio año, año y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar Un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Escalir, se encuentra chiquitita Y Joan Sebastián, el rey del caribeo Seguramente que un mal día has de llorar Cuando terminen tus febriles ansias locas de pecar Seguramente que me vas a comparar Y encontrarás que será tarde cuando quieras regresar Que sea, como tenga que ser Que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú Que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga Y conformarme con lo que obtenga por amor Que sea, como tenga que ser Esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir Óyela siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca mi sueño, no pienses más en mí Tú, que a otro amas, ¿por qué te quieres si sabes la verdad? Él no te quiere, todo te hará llorar Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, 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 ya no podemos seguir Lo siento, lo siento Lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti El amor que por ti yo sentí Busca mi sueño, no pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Ya no aguanto tantos tragos Te pensaba más de lo que he olvidado Mis amigos me la tiraron Que como sigas si voy pa'l carajo Y hoy olvidé lo que es el relajo No huevo pipa desde hace rato Botellas a medias no me quedaron Tomo un trago y otro trago Me da por ponerte que haga matiñeo Y a veces escucho consejos del viejo La verdad es que te fuiste lejos Quedé con la cara de pendejo Tengo una vaina guardada en el pecho Cera de pecho Como huevos mirando pa'l techo Ya lo hecho, está hecho Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Que descansen pasa aquí Tú te fuiste y yo me fui Mi cuerpo camina solo Mi alma se fue tras de ti Tú no tienes la culpa Que yo no me acostumbro a estar sin ti Yo no me acostumbro a estar sin ti Pero si voy a olvidarte Te lo juro por quien quiera Solo es cuestión de tiempo Hasta que llegue una más buena que tú Que lo haga mejor que tú Que lo haga mejor que tú Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las cabronas ya saben nadar, yeah Ya bajé Tinder en mi celular Y subí una foto pa' que le dé macho Una que esté buena y me ayude a olvidarla De mi cama no pienso sacarla Hasta que aparezca pienso emborracharme Al tequila duro quiero darle A mis penas yo las quiero dar Pero las cabronas ya saben nadar, yeah Por favor que alguien me diga Que se toma pa' las penas Cuando está recién herido Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Ya bailé con otros labios Y me acuerdo siempre de ella He cantado mil rancheras Y el alcohol no ayuda pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella Y me acuerdo 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 Cantinero De que el corazón en mí se lo partieron Hablemos de la culpable Que hizo algo imperdonable Esa que duerme tranquila Después de tantas mentiras ¿Cómo fue capaz de decir que me amaba? Y cambiarme por otro como si nada Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía Me dijo Que como a ningún otro me amaría Y que ella sin mí se moriría Y la cabrona sigue viva todavía Y yo le dije Que si se iba no me dolería Que si se iba no me dolería Y que rápido la olvidaría Yo pensando que me rogaría Pero la sinvergüenza Se dio la media vuelta Se dio la media vuelta Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía Y no ha vuelto todavía